Marqué el número que tú me diste La otra noche que te conocí Dijiste dame una llamada Y yo por ser confiado te creí Al contestar la voz que yo escuchaba Responde que tú no vives ahí Me dijo el número que usted ha marcado Es un número equivocado Equivocado Número equivocado El número que he marcado Es número equivocado Sí, número equivocado El número que me has dado Y también has fabricado Oh, sí El número equivocado Marqué el número que tú me diste La otra noche que te conocí Dijiste dame una llamada Y yo por ser confiado te creí Al contestar la voz que yo escuchaba Responde que tú no vives ahí Música Dijo el número que usted ha marcado Es un número equivocado Es un número equivocado Número equivocado, el número que he marcado es mi número equivocado Sí, número equivocado, el número que me has dado y también has fabricado Oh sí, el número equivocado Sí, número equivocado, el número equivocado